amigos bienvenidos a un vídeo más hoy venimos de trabajar como saben ahí tenemos una tinita de pescado y ya tenemos el disco ahí verán mi hijo enfócale ahí la cámara donde ya tenemos y los hombres al fondo quitando todavía pescado saluda amor saluda maxi y pues manos a la obra yo me va a tocar limpiar el pescado y seguramente no van a servir al disco así comenzamos bueno entonces vamos a hacer mojarras mojarras el que sepa más bueno y el pampano quedó a mero abajo yo quiero un pampano y quedó abajo mijo para meter en la mano verás mi hijo chécale aquí toda la aquí en esta dirección quedó más mero desescamar el pescado para poderlo echar al disco vamos a comer sabrosísimo no ya me hicieron una salsita una salsita una tortilla van a hacer falta amor hechas a mano bueno amigos ya tenemos el disco listo ya tengo los ajos aquí y el aceite para agregárselo vamos a agregar los los ajos de una vez y vamos a comer bien sabroso bien fresquecito el pescado ya mi esposo me está ayudando porque me fui a hacer otras cosas yo voy a traer el ajo y ponerme a limpiar el disco así que ahí está ya no la cámara no la mueve ya está limpio no se mueve todo todo ya está listo para echarlo ok bueno amigos voy a agregar una poca de sal al disco y vamos a cortar los pescados vamos a ricas como aquí vamos a menear un poquito vean la mojarrita bueno amigos ya le había agregado fal al disco y ahora le voy a echar el pescado vamos a moverlos para meter más ven nomás que no se puede venir nada ay amor eso se fue con el cabrón y ahora le voy a mostrar para que vean como quedan bien doraditos yo creo que el secreto está en lo caliente del disco y pues yo siempre le agrego una poca de sal abajo para que haga como teflón bueno pues ahorita que lo envoltemos ya se los muestro para que vean como me salen bien doraditos bueno amigos nada más para que vean como me sale bien doraditos ayay a comer Ay, mi hijo, ya están para comerse. Este también. Está pintando bueno este, amigo. Bueno, amigos, que hay que sacar ya estos pescaditos. Ven nomás. Ay, ay, ay. Y voy a aprovechar, mi hijo, para mandar unos saludos a Daniela Rostiles y... David Redondo. David Redondo de Donato. De guerra. Hasta allá van los saludos, Asira. Ay, ay, ay. Así van los saludos para allá, para Donato de Guerra. Ya nomás. Bueno, amigos, llegó el momento de disfrutar, de saborear el pescado bien fresquecito. Vamos a echarle salsita. Y vamos a quitarle aquí, para hacerle un taquito. Un rico taco fresquecito, mira. Mira, mi hijo. Vamos a comer. Vamos a echarle más salsita. Y... Un poquito de limón. Pero, primero, le voy a dar a mi esposo, porque también trae hambre. A ver, muy bien. A ver. Mmm. Está bien rico. Mmm. Y lo más sabroso del mar. Y lo más sabroso del mar, el salado. Ay. Lo más fresco, comer así, ir por tu comida y venir y así hacer la comida bien rica y fresca. Pues, nos vamos a despedir, amor, así. Nos vamos a despedir, amigos. Dios me los bendiga. Y les mando muchos abrazos y saludos para toda la gente bonita que nos ve. Pues, Dios me los bendiga. Y espero su like. Espero les guste. Y si les gusta, pues, compartan. Y, pues, abrazo de pulpo. Dios me los bendiga. Amor, despídete. Pues, un fuerte abrazo para todos. Un gran saludo. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Y así disfrutamos el pescadito, un pargo. De orden. Ay, ay, ay. Está bien malo. ¿Satisfecho? Uh-huh.